cuando no está el agarro. A fuerza tenía que meter al novio. A fuerza tenía que meter al novio. No quiere dar de qué hablar. Él me lo regaló. Porque lo quiere, chavano. No quiere dar de qué hablar. ¿Por qué a fuerza tiene que meter al novio? El novio no es el del show. El novio no es el que está aquí en este lugar. Así es el amor. ¿Usted cuando viene, habla de su esposa? No. Porque no tiene, chavano. De hecho, dice que es soltero. Sí, tiene esposa. Él dice que es soltero aquí. Él está casado y tiene dos hijos con la esposa y dos hijos con la novia. ¡Eh, por eso! ¿Cómo así? Se puso rojo. Por eso no la mete. Uno nada más, chavano. Uno nada más. No, y es que él es uno y el vaquero es otro. No, señor. El vaquero es el que tiene otros dos. ¡Eh, eh, eh! Allá queremos bailar. ¡Espérenme! 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 ¡Abrazo, grupal! ¡No, no, no! ¡Abrazo! ¡Espérenme! ¡Espérenme! Oigan, ¿qué? Una foto, una foto. ¡Qué agilidad, chavano! ¡Chavano!